Un vaguillo por el mundo Sin amor, sin fe y cariño Yo andaba perdido Pero Cristo me encontró Y ahora le sirvo Porque Cristo me salvó Vivía en tinieblas Yo no conocía el gozo El mundo mentiroso Mucho tiempo me engañó Pero un día mi Cristo Con su luz Me alumbro Música Sus maravillas Nunca dejaré de hablar Pues tus favores Yo nunca le podré fallar Música 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 Música